Yo les voy a hablar a ustedes de la ciencia en México. Yo he dividido esta presentación en estas dos partes. La primera va a ser un análisis del estado de la ciencia en México hasta fines del siglo XX. Y en segundo lugar, las posibilidades para el futuro de la ciencia en nuestro país. Y la primera pregunta que yo me hice es, ¿de qué tamaño era la comunidad científica mexicana al final del siglo XX? En el año 2000, el Sistema Nacional de Investigadores registró 7 mil 466 miembros, ahora hay cerca de 12 mil, de los que mil 220 entonces eran candidatos, que realmente no contaban como investigadores, de modo que el número real de científicos era más cercano a cerca de 6 mil. En ese mismo año, el Inegi señaló que la población total del país era de 99.8 millones de habitantes. Si se redondean las cifras a 6 mil 500 miembros del SNI y 100 millones de mexicanos, resulta que en el año 2000 en México había menos de un científico, o sea, 0.65 por ciento de un científico por cada 10 mil habitantes. A veces este cálculo no se hace sobre la base de la población total, sino sólo de la población económicamente activa. Si lo hacemos así el cálculo, en el año 2000 había cinco científicos por cada 10 mil peas. En Turquía había siete, en Francia 59, en Suecia 68 y en Estados Unidos 74. La primera pregunta era de qué tamaño era, y dijimos que era demasiado pequeña. ¿De qué tamaño debería ser? Fue la segunda pregunta, pues más grande. Bueno, ahora, ¿qué posibilidades teníamos de crecimiento en la comunidad científica a fines del siglo XX? En términos generales, podríamos decir que un buen estudiante, que al terminar su licenciatura, decide ingresar a un doctorado científico para dedicarse a la investigación en forma profesional, puede anticipar que le llevará unos cuatro años cumplir con los créditos necesarios y completar su tesis para graduarse. Además, en muchas de las disciplinas científicas, es conveniente contemplar un periodo de trabajo postdoctoral de uno o dos años, preferiblemente en otra institución y en otro país. Con base en lo anterior, se calcula que la educación de posgrado, que culmina con la formación de un doctor en ciencias, requiere un mínimo de seis años. También son indismensables maestros, programas, instituciones de excelencia y recursos suficientes para financiar todo este complejo educativo. A fines del año 2000, México tenía todo lo anterior. Teníamos una matrícula en educación superior de dos millones de estudiantes, más o menos, pero inscritos en carreras científicas como física, química, matemáticas y biología del 1.7%. Pero a nivel de doctorados, la situación era todavía más dramática. Vean ustedes los doctorados que se produjeron en el año 2000 en distintos países, en todas las disciplinas. Yo creo que la muy pobre producción de doctores y, por lo tanto, de investigadores científicos que tenía México a fines del siglo XX, era una manifestación más del subdesarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Y es que el país no estaba preparado para recibir y dar empleo y facilidades de trabajo a un número mayor de investigadores. Para poder hacerlo, tendrían que haberse abierto las plazas necesarias, construir las instituciones de educación superior, los institutos de investigación, equiparlos, proporcionarles financiamiento adecuado. Y nada de esto ocurrió. El gasto interno en investigación y desarrollo experimental en México en el año 2000 fue de 22.923 millones de pesos, que corresponden al 0.43% del Producto Interno Bruto. En el año 2000, México seguía siendo el país que gastaba menos en investigación y desarrollo experimental de todas las 29 naciones que pertenecen a la OCDE. ¿Cuál era el nivel de producción de artículos científicos publicados por autores mexicanos en las revistas registradas por el Institute for Scientific Information, el ISI? Estados Unidos produjo la tercera parte de todas, el 34%, Inglaterra casi el 10%, Japón igual, Brasil 1.3%, México 0.6%. Fue hasta principios de 1970 que el gobierno empezó a mostrar cierto tibio interés en la ciencia y la tecnología. Al término del siglo XX ya teníamos laboratorios específicamente diseñados y equipados para hacer investigación, nombramientos de investigador, donativos para financiar proyectos, amplio reconocimiento del valor académico de la ciencia. El estancamiento de la economía en México que se inició con la crisis de los años 80 continuará sin modificación o con un descenso todavía mayor, reduciendo progresivamente aún más la inversión del Estado en ciencia y tecnología. Se seguirá diciendo que la investigación básica es fundamental, pero se seguirá disminuyendo todavía más su apoyo real. También se reducirá el programa de becas, con lo que se frenará el crecimiento de la comunidad científica. El ímpetu extraordinario del desarrollo de la ciencia y la tecnología en México en la segunda mitad del siglo XX continúa progresando en forma casi geométrica. El Estado por fin cuenta con más recursos, presenta un proyecto de desarrollo nacional a largo plazo, atendiendo a esto último, se promueve el desarrollo de la ciencia y la tecnología, aumentando el número y mejorando los criterios de selección de los becarios, al mismo tiempo que se refuerza la carrera de investigador científico, garantizando el empleo y las facilidades de trabajo a los estudiantes que vayan completando sus doctorados y regresando a México después de diplomados o de cumplir con dos o más años de experiencia postdoctoral. El escenario realista del futuro de la ciencia y la tecnología en México se basa en la hipótesis de que su desarrollo en la segunda mitad del siglo XX fue consecuencia del aumento en la conciencia social de su importancia para el beneficio del país, o sea que la ciencia del país seguirá creciendo como lo ha hecho hasta ahora, a pesar y en contra de las crisis económicas y del abandono del gobierno que seguirán pesando como elementos negativos en el proceso. Y estas son las dos consideraciones por las que me inclino a pensar que este escenario tercero es el más probable. No es pesimista, tampoco es optimista, es más bien realista porque se basa en la historia. Gracias por ver el video! Gracias.